El alcalde Roberto Sandoval Castañeda acudió a la Unidad Deportiva Morelos para entregar a los vecinos del asentamiento la rehabilitación de sanitarios, canchas de básquetbol y fútbol rápido, así como el enmayado de esta última y la colocación de 30 luminarias en este sitio. Esto a través del programa Rescate de Espacios Públicos, con una inversión de un millón y medio de pesos. Lo hizo acompañado de su esposa Ana Lilia López de Sandoval y la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Rita Esquivel Reyes. El día de hoy venimos a entregar millón y medio de pesos de obra pública en esta Unidad Deportiva Morelos. Con la unidad del gobierno federal, de nuestro presidente Felipe Calderón, de nuestro gobernador amigo Ney González, la delegada Rita y nosotros en el ayuntamiento, en la mejor manera de poder contribuir al mejor desarrollo de las niñas, de los niños y de los jóvenes. El primer edil capitalino anunció la inversión de dos millones de pesos más para el rescate total de la Unidad Deportiva Morelos. Recursos procedentes de la CONADE dijo que contempla la reconstrucción de la cancha de frontón, construcción de gradas y vestidores, así como empastado de canchas, entre otros trabajos. Va a contar, aparte de las canchas de fútbol empastadas, con riego por aspersión. Convertiremos más canchas en esta misma Unidad Deportiva Morelos, más canchas de usos múltiples para las señoras, para el voleibol, para las niñas y los niños de Tepic. Todo esto, a escasos meses, estaremos viniendo a entregar otra Unidad Deportiva Morelos, no la misma. Tres millones y medio de pesos en una Unidad Deportiva, no cualquier cosa se hace. Por cierto, el presidente municipal, Roberto Sandoval Castañeda, y su esposa, Analilia López de Sandoval, aprovecharon el lugar para realizar la entrega de 30 sillas de ruedas a igual número de personas de escasos recursos económicos.